Comenzá un año liviano. En la Intendencia de Maldonado te lo hacemos posible. No importa cuál sea tu deuda. Si pagas contado, tenés un descuento del 10% con una quita de multas y recargos. En caso de que tengas que refinanciar, accede a un convenio de pago también sin multas ni recargos. Así de fácil. Plan Año Liviano. Tu posibilidad para estar al día y evitarte problemas. Con tu aporte, seguiremos construyendo futuro. Intendencia de Maldonado.